Este vídeo se titula el valor del agua y es presentado dentro del ciclo mitos y verdades de Danilo Antón, el canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.v Atribuir valor a los recursos naturales es una tarea difícil, son de diferentes tipos, varían en el tiempo y en el espacio de acuerdo a las necesidades y a las tecnologías. Trataré de descifrar este complejo tema comenzando por el recurso natural de quien todos dependemos, un compuesto muy abundante, el agua. En primer lugar porque la medida que se utiliza generalmente para su ponderación es de tipo monetaria y el dinero y la naturaleza se gobiernan por distintas leyes. Como decía muy bien Frédéric Soddy, el dinero se rige por las leyes de las matemáticas, mientras que los recursos naturales se rigen por las leyes de la física. La matemática permite que las cantidades se incrementen de acuerdo a la regla del interés compuesto y otras análogas, mientras que la física está regida por la segunda ley de la termodinámica, la degradación entrópica. Esta dicotomía fundamental explica la dificultad que existe para la valoración monetaria de los bienes y elementos naturales. El agua es el principal recurso natural. De ella dependen todos los procesos biológicos e incluso el ADN, la molécula de la vida, está constituida estructuralmente por varias capas polares de moléculas de agua. El cuerpo de las personas está formado en un 70% de agua y de una manera u otra que todas las actividades humanas requieren de la presencia del vital líquido. La cantidad de agua que existe en la Tierra se mantiene relativamente estable. Tanto las pérdidas al espacio como la llegada de moléculas de agua o de sus átomos constituyentes, hidrógeno y oxígeno, son insignificantes. Frente a las dimensiones astronómicas del planeta Tierra, la cantidad de agua que contiene es relativamente pequeña, estimada en 0.3 partes por mil de la masa total del planeta. Sin embargo, si la comparamos con los volúmenes necesarios para hacer funcionar los ecosistemas y a las sociedades humanas, estos caudales terminan siendo muy grandes. El volumen de agua del planeta es considerable. Son 1.500 millones de kilómetros cúbicos, o sea 1.5 por 10 a la 18, o sea 18 ceros, metros cúbicos metros cúbicos. Aún si se deja de lado el agua salada y se considera solamente el agua dulce, el volumen total sería 100 billones, o sea 100 millones de millones de metros cúbicos. Si esa cantidad fuera distribuida entre todos los habitantes del planeta, a cada uno le corresponderían 18.000 metros cúbicos, o sea 18 millones de litros por persona. A ello hay que agregar los acuíferos de agua dulce, que son 30 veces más abundantes que las aguas que mencionamos anteriormente. Si incluyéramos las aguas subterráneas en la distribución antedicha, el total per cápita ascendería a 600.000 metros cúbicos, o sea 600 millones de litros por persona. En términos abstractos, este volumen parece ser más que suficiente para satisfacer todas las necesidades humanas actuales y del futuro cercano. En los hechos, las cantidades disponibles son mucho menores, pues en ellas no se puede tener en cuenta todo el agua almacenada, dado que su utilización actual indiscriminada, limitaría su uso futuro. Desde el punto de vista ambiental, el agua disponible es tan solo el agua renovable. Por otra parte, hay que considerar que gran parte del agua renovable no es fácilmente accesible. Y finalmente, debido a que, aún las aguas dulces, renovables y accesibles, no suelen estar situadas en los lugares en donde más se las necesita. En las zonas áridas, la disponibilidad de agua es limitada, y ello es natural, pues estas áreas están definidas por la carencia de agua. Pero la paradoja contemporánea es que incluso en las zonas húmedas hay escasez del vital líquido. Áreas rodeadas de agua, como la ciudad de Buenos Aires, o zonas de altísima pluviosidad, como San Pablo en Brasil, están teniendo serios problemas de abastecimiento de agua potable. En los hechos, el problema principal que los seres humanos están experimentando con el agua es, sobre todo, la calidad y, en mucho menor grado, la cantidad. La degradación antrópica, causada por el consumo humano, afecta intensamente la calidad del agua y, en menor grado, los volúmenes. La cuestión consiste en que el reciclado natural producido por la energía solar, por la evaporación, por la fotosíntesis, las sociedades contemporáneas están convirtiendo al mundo de aguas naturales en un mundo de aguas residuales. Estamos asistiendo a un enorme proceso de degradación entrópica acelerado que conduce en el corto plazo a la disminución de las aguas de buena calidad, aptas para diferentes usos, que son sustituidas por aguas de baja calidad, que requieren insumos energéticos importantes para ser utilizadas. Como la energía solar que cae sobre la superficie de la tierra es limitada e insuficiente para lograr el reciclado general de las aguas residuales, se utilizan los combustibles minerales para elevarlas a niveles aceptables mediante el tratamiento. Esto nos conduce directa y lógicamente al tema que nos ocupa, el del valor del agua. En general, lo que le da valor al agua no es tanto la cantidad, sino sobre todo la calidad. Las aguas de ciertas calidades, por ejemplo, tóxicas, pueden tener valor negativo, pues se exigen grandes cantidades de energía para ser eliminadas o tratadas para su ulterior utilización, mientras que otras aguas, que no requieren ningún tratamiento, pueden tener gran valor. En otras palabras, lo que le da valor al agua, sobre todo la calidad en cantidad, más precisamente los volúmenes de una cierta calidad. Por esa razón, hemos procurado desarrollar una metodología que permitiera analizar a la vez la disponibilidad y la aptitud de uso de las aguas, con el fin de proporcionar un índice rápido para la toma de decisiones en el campo de la gestión hídrica. A través de esta metodología, hemos desarrollado un índice de valor del agua. Este índice fue incluido en un trabajo sobre el valor del agua, publicado en la revista de ecología política de la editorial Icaria de Barcelona y en varias publicaciones del CIRA, Centro Interamericano de Recursos del Agua de la Ciudad de Toluca en México. Lo explicaremos con más detalle en un próximo video. El tema de la calidad es un elemento calificador imprescindible para dar sentido a los caudales almacenados y circulantes. Digamos que no son los seres humanos los únicos que requieren agua para funcionar. Todos los ecosistemas requieren agua para funcionar. Todos los organismos necesitan del agua. Por lo tanto, cuando hablamos de las cantidades disponibles para los seres humanos, tenemos que restarle todas las cantidades que son necesarias para que funcionen los ecosistemas y los organismos, que en gran medida son los mismos que permiten que sobrevivan las sociedades humanas. Y allí surge la dificultad de atribuir valor al agua. Ese valor puede estar determinado por el momento histórico, por la tecnología, por la situación económica y por los enfoques culturales y espirituales de cada una de las sociedades. Por esa razón, consideramos que si bien el índice de valor propone una herramienta importante para la gestión hídrica, en el fondo de lo que se trata es de qué valor se le otorgan a los elementos de la naturaleza desde el punto de vista de la trascendencia generacional y espiritual que se concede al pasado, al presente y sobre todo al futuro. Acabamos de presentar el video titulado El Valor del Agua para el ciclo Mitos y Verdades de Danilo Antón, el canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa punto hui. Gracias. 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 Gracias.